Douglas Martin ha tenido una lluvia de críticas e incluso insultos en redes sociales, por la decisión de terminar su relación con Janet García, la chica del clima. Fase Sensor, como también es conocido, publicó un video en YouTube para poner un alto las críticas, titulado Heartbroken, corazón roto, donde asegura que jugar Call of Duty no es el único motivo por el que tomó la decisión. Yo terminé con ella y muchos creen que fue solo por Call of Duty, pero es obvio que no es la única razón. No quiero especificar ni entrar en detalles porque ya no es mi lugar, sé que ella salió a echarme toda la responsabilidad en Twitter, casi todos los días, pero sigue dándome gusta a mis contenidos en Instagram pese a que no me sigue. Eso no tiene sentido dijo que aunque enfocarse en su carrera sí tuvo que ver, los trabajos de ambos no les permitían verse mucho y también que no es un chico rico que hace videos, sino que tuvo que sacrificar mucho para estar en donde está. Polémica, Kim Kardashian se implanta un collar en la piel e impacta con la nueva moda total que Fase Sensor perdió el campeonato mundial de Call of Duty, y más que nada ha recibido burlas, pues medio mundo le ha comentado que es un tonto por dejar ir a Janet García, que tiene un cuerpazo. Esta vez el joven habló y defendió su decisión de terminar una relación, por más guapa que la pareja esté. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!